¡Adelante! ¡Con fuerza! ¡Luchando! ¡Vamos ya! Estimados afiliados y afiliadas a la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras, ANE. Les habla Gilberto Cascante, su presidente. Hoy estamos haciendo un llamado, un llamado importante, un llamado histórico. Tanto la Asociación Nacional de Educadores como el Sindicato de Educadores Costavicenses, tanto la ANE como el SEC, los llama a participar en este congreso extraordinario que tendremos el día 29 en San Antonio de Belén a las 4 de la tarde. Su presencia es importante. ¿Por qué? Porque vamos a decidir la salida del movimiento de huelga. La ANE ni está poniendo cortinas de humo, ni está poniendo trabas. Vamos en contra y vamos con todo contra el proyecto 20.580 o combo fiscal. Lo esperamos este 29 de agosto, 4 de la tarde, en el Centro del Recreo de San Antonio de Belén. Gracias.